¿Qué pasaría si descubrieras un secreto mágico capaz de cambiar la energía y el rumbo de tu vida? Este secreto por mucho tiempo fue un conocimiento oculto, pero ahora podemos tener acceso a él gracias a diversos estudios y pruebas que lo respaldan. Y lo mejor de todo es que puedes utilizarlo para lograr cambios sorprendentes y positivos dentro de tu ser. El secreto mágico fue dado a conocer en la década de 1960 por James Mangan, autor del libro titulado El secreto de la Vida Perfecta, a través del concepto de Switch Words, cuya traducción al español sería cambiar las palabras, y está relacionado con el uso de las palabras correctas, para lo cual tienes que cambiar las palabras que usas. La razón es que las palabras correctas tienen el potencial de activar una energía diferente en tu vida y llevarte a un estado mental en particular. Pero ¿cuáles son esas palabras y qué energías activan? La idea detrás del concepto de Switch Words es bastante antigua, incluso su origen fue anterior a que James Mangan pudiera mejorar el concepto y lo diera a conocer. De hecho, el origen se remonta a los días del famoso psicoanalista Sigmund Freud. Según un artículo publicado en la página web de Inspiration and Celebrations a principios de la década de 1900, Freud teorizó el término cambiar de palabra como una forma de ayudar a las personas a piratear sus mentes subconscientes para reprogramar sus creencias. El biólogo Bruce Lipton, en su libro La Biología de las Creencias, señala que no somos conscientes de que nuestras decisiones cotidianas son tomadas por nuestra mente subconsciente. Así, aunque nos gustaría creer que nuestras elecciones se basan en la lógica y la razón, la verdad es que nuestra mente subconsciente desempeña un papel crucial en la toma de decisiones. Sin embargo, nuestro subconsciente no siempre toma decisiones de la mejor manera. La mayoría de las veces está sesgado por prejuicios, miedos irracionales o suposiciones limitantes. En base a esto, podemos decir que la técnica de switchwords funciona como una especie de interruptor de luz, por lo que cuando son utilizadas, encienden la mente y activan energías que generan un cambio en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia, permitiéndonos a su vez eliminar los sesgos que hay en el subconsciente y reprogramarlo de acuerdo a nuestros deseos. Así, el resultado final es la manifestación de esas palabras en tu vida. Esto es posible gracias a que la técnica penetra en nuestro subconsciente y ayuda a reprogramar nuestro ser. Para entenderlo mejor, necesitamos saber que dentro de nuestra mente existen distintos niveles. La mente inconsciente es donde se encuentran almacenados nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. Para Freud, el inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia, a pesar de que no somos conscientes de estas influencias subyacentes. Justamente por eso, usar la técnica de Switch Words puede cambiar nuestra vida y ayudarnos a vivir las experiencias que queremos. En este sentido, aplicar Switch Words funciona como una especie de sugerencia hipnótica para nuestra mente subconsciente, una sugerencia que permite reprogramarlo. Aquí es importante decir que la idea principal de Switch Words es que puedas enfocarte en las palabras correctas durante largos periodos de tiempo. De esta forma, las palabras trascenderán el plano consciente y se instalarán en tu mente inconsciente, que es donde adquieren poder de manifestación para tu vida. Ahora bien, ¿qué palabras podemos utilizar? Antes de decírtelas, primero que nada necesitas ser comprometido y dedicado para aplicar e incorporar en tu mente inconsciente las palabras. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, sino que debes crear e imponer nuevos hábitos en tu vida para que tu inconsciente vaya incorporando las palabras de forma natural y fluida. Así que las palabras mágicas no funcionan como si se tratase de un hechizo de magia, los cuales son pronunciados y se manifiestan de forma inmediata. Todo lo contrario, estas palabras deben ser utilizadas de forma recurrente en tu vida para que tu mente inconsciente se apropie de ellas. Entre las palabras más usadas se encuentra la palabra juntos, que es empleada para generar conexión y unidad con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Esta palabra activa la energía de la compasión y la unidad necesarias para brindarle apoyo a las personas y fortalecer las relaciones. Así que si lo que deseas en tu vida es fortalecer los lazos y crear relaciones positivas, ya sea con tus familiares, tu novio o novia, tus compañeros de trabajo, etc., comienza a incorporar la palabra juntos dentro de tu vida. Otra palabra poderosa para incorporar en tu vida es amor, que se emplea para manifestar en tu vida este sentimiento hermoso, tanto en tus relaciones como en cada cosa que hagas. La palabra amor activa la energía de la pasión y el romance, por lo que también es una palabra perfecta si estás buscando al amor de tu vida, y deseas que ese amor se manifieste de las formas correctas, en las mejores experiencias. Por otro lado está la palabra claro, y la primera cosa que se nos viene a la mente cuando la utilizamos es claridad y liberación. El motivo es que la palabra claro activa la energía relacionada justamente a eso, lo que permite manifestar la liberación de pensamientos negativos y promueve la claridad mental. La palabra claro la puedes utilizar si lo que quieres es promover bienestar mental y positivismo para tu vida. Una palabra muy relacionada con claro es la palabra brillo, que también es capaz de activar las mismas energías de salud y liberación, pero esta vez desde un plano físico. Así que al utilizar la palabra brillo, estás promoviendo la salud para todo tu cuerpo. Por supuesto, puedes utilizarla junto con la palabra claro para que tanto tu cuerpo como tu mente estén liberados de las cosas negativas y convivan en perfecta armonía. Ahora bien, si quieres que en tu vida se manifieste el dinero y la abundancia económica, necesitas comenzar a utilizar la palabra contar. Al llegar a tu mente inconsciente, esta palabra activará la energía que atraerá la prosperidad que tanto deseas, y hará que en tu vida fluya la riqueza y la abundancia. Otra palabra poderosa es divino, capaz de activar la energía espiritual de nuestro ser. Por eso, al utilizar esta palabra, estamos atrayendo la manifestación de un crecimiento espiritual para nuestra vida y una curación del alma. También podríamos mencionar la palabra encanto, que activa la energía necesaria para generar la atracción que te permite cumplir los deseos del corazón. Se trata de una palabra que puede abarcar muchas cosas, ya que los deseos de tu corazón pueden ser muy diversos, englobando áreas desde el amor hasta las finanzas, y por eso la palabra encanto, tiene un poder sorprendente. Finalmente, otra palabra que podemos mencionar es ahora, y ella tiene el poder de ayudarte a vencer la procrastinación y la pereza, activando en tu vida toda la energía que necesitas para hacer tus tareas y deberes. Además, esta palabra también ayuda a eliminar malos recuerdos y disipar traumas que pueden estar arraigados en tu vida. Aunque estas palabras son poderosas, es importante destacar que ellas no siempre dan los mismos resultados para las mismas personas. Si quieres que funcionen para ti, necesitas encontrar la palabra que mejor se identifique contigo, con tus deseos y con las experiencias que deseas vivir. No basta simplemente con utilizar las palabras de otras personas, como la palabra junto, amor, claro, brillo, contar y divino que acabamos de ver, sino que deben ser palabras en las que identifiques esas experiencias y esos deseos que quieres que se manifiesten en tu vida. Pero ¿cómo puedes encontrar y crear tus propias palabras para activar tus energías y lograr que se manifiesten cosas positivas en tu vida? Una excelente forma de hacerlo es a través del autoexamen. Primero que nada, necesitas tener claridad con respecto al deseo que deseas manifestar en tu vida. Luego, necesitas examinar tu pasado y descubrir un momento de tu vida en el que te sentiste feliz, confiante, amado, pleno. Lo mejor es que ese momento de tu pasado esté relacionado con el deseo que quieres que se manifieste. Por ejemplo, si lo que estás deseando es la abundancia financiera, puedes pensar en un momento de tu pasado en el que recibiste dinero y te sentiste muy feliz por ello. Así que, a través del autoexamen, haz este ejercicio de viajar en tu pasado e identificar un recuerdo o momento de tu vida donde te sentiste feliz y que haya alguna relación con tu deseo presente. Una vez que hayas identificado ese momento de tu vida, deberás sumergirte en ese recuerdo. Intenta revivir ese momento de nuevo en tu mente. Recuerda cómo la energía fluía en tu cuerpo durante ese momento de felicidad y qué palabras estaban relacionadas con eso. Te daré otro ejemplo. Si lo que quieres es que tu vida se manifieste del amor, puedes hacer un autoexamen en el pasado y recordar algún momento en el que estuviste con un ser querido que te hizo sentir feliz y amado. Puede ser que ese ser querido te llamara con un apodo, como por ejemplo, mi bebé o cariño, y que al hacerlo en ti se despertaba la energía del amor y la felicidad. En este caso, podrías utilizar muy bien ese apodo como las palabras para manifestar en el presente ese amor que tanto deseas. Por otro lado, existen varias maneras para aplicar la técnica de switch words. Por ejemplo, puedes escribir tus palabras y colgarlas en algún lugar donde puedas verlas todos los días. También puedes utilizar las palabras como un mantra en tus meditaciones o repetirlas una y otra vez, ya sea en tu mente o en voz alta, durante varios segundos o minutos. Incluso puedes utilizar notas adhesivas donde escribas tus palabras y las coloques en lugares estratégicos de tu casa, como la cocina, la sala, etc., donde puedas verlas constantemente. Además, otra opción es que hagas el ejercicio diario de escribir tus palabras en una hoja, al menos unas 50 veces, ya sea al levantarte o antes de irte a dormir. Sea cual sea el método que escojas, lo importante es que tu ser se vincule con el significado de esa palabra. De esta forma, la palabra podrá incorporarse cada vez más en tu ser hasta llegar a la parte donde reside la mente inconsciente. El resultado final será la manifestación real de lo que tanto deseas. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y enseñarnos en los comentarios cómo te ha ido poniendo en práctica las herramientas que te enseñamos. Suscríbete, activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.